Hay que dejar espacio para otros temas, no todo en la vida es angustia por lo que pasa en el mundo. También hay cosas que tienden a cambiar esa realidad y una de ellas es la cultura. Están con nosotros Mariana González y Jorge Mesa, organizadores de un evento del que nos vamos a entrar ahorita, Mapping y Diseño Sonoro, más video. Be Hype. Bienvenidos y bienvenido a nuevo Jorge. Muchas gracias, Fernando. Tú por primera vez, Mariana, bienvenida también. Por primera vez. Bueno, a ver, entremos en materia. Pues bueno, venimos a invitar al público a un evento que estamos preparando, es la segunda edición. Es un evento muy original, es de carácter artístico, es un evento que, bueno, no se ha visto mucho, no se ha explorado mucho en la ciudad. Esta es la segunda edición, se llama Be Hype Electronic. Somos compañeros de Universidad de Guanajuato, estamos estudiando la licenciatura en Cultura y Arte. Y bueno, en conjunto con Buena Fiesta Social Club, que es una promotora de música electrónica en la ciudad, pues nos aventuramos a hacer esta segunda edición. ¿Cuál es la característica de Be Hype? Be Hype Electronic es un concierto, es un evento, un concierto de música electrónica contemporánea. No DJs, más bien productores de música electrónica. El DJ regularmente se caracteriza por tocar música grabada, por hacer mezclas. Y matearla y mezclarla, exacto. Claro, y la diferencia con el productor es que el productor, bueno, crea todo el concepto, toda la música, la ejecuta en vivo y tiene otro carácter más artístico. Desde computadoras, pero también ampliando instrumentos, ampliando. Así es, básicamente programaciones en computadoras, software, bueno, también sintetizadores. ¿Qué productores participan prácticamente? En esta ocasión traemos, bueno, son cuatro proyectos de música electrónica. Bueno, viene Perro Sucio, que viene de la Ciudad de México. Nos acompaña también un proyecto que se llama Felicidad, que es el proyecto de Arturo Díaz de León, un legendario músico de esta ciudad, que anteriormente tenía su proyecto Disfunción Orgánica, que ya mucha gente aquí lo ubica. También viene IOR, que es un proyecto de reciente aparición. ¿Puedo mostrar un poco el cartel? Claro, y también por ahí nos acompaña Leo, que es un compañero de la universidad. Pero que ya está, bueno, lanzando su EP, que consta de seis tracks y pues los va a presentar en esta ocasión. La parte sonora y lo visual. Bueno, lo que pasa es que todos ellos son artistas sonoros. Como decía Jorge, no son DJs, no se dedican a mezclar música pregrabada. Ellos la crean y todo tiene como un concepto concreto. Ellos lo hacen también visualizando formas y abstracciones que también crean en forma de programas y proyecciones por computadora. Estas proyecciones, por ejemplo, tenemos a Visual Fractal Terrorist, que son como los principales en Mapping, los que van a venir esta ocasión. Ellos van a tener un evento en el que aproximadamente 40 minutos está el diseño sonoro y la proyección de Mapping, pero tiene que ver, o sea, es como una narración que ellos están generando para que el público pueda visualizarlo. No es un evento para ir en sí nada más a bailar, es más bien como una producción de artistas visuales y artistas sonoros que se dedican a hacer cosas interdisciplinares. Esa es la creación de atmósferas. ¿Dónde va a ser? Va a ser este 26 de mayo a partir de las 7 de la tarde en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, aquí en Forum Cultural. En el área de terraza, donde generalmente se centra el cine martes de terraza. Proyecto en pantalla, si esto ya tiene que ser un poco tarde porque tiene mucha luz, ¿no? Sí, precisamente empieza un proyecto justo a las 7. Pero la 7 está con el sol, man. Así es, todavía va a haber luz, por eso lo extendimos 10.30 el evento, es un evento de 3 horas y media. Es en viernes, 26. Viernes y bueno, ya cuando baje el sol, posteriormente vamos a tener ya el show lumínico, que pues como dice mi compañera, es Mapping 3D Live Cinema, ya son más programaciones de animaciones 3D, se va a explorar por ahí alguna imagen, un arte de la universidad, la colmena, se van a trabajar también otros lenguajes más sonoros, como comentaba mi compañera. Uno de los objetivos es que la música y lo sonoro y lo visual se complementen y hagan una narrativa en vivo. Y además celebran el Día del Estudiante, por lo que dice el cartel. Así es. O sea, se aprovecha todo. Ya de una vez. ¿Costo o gratuito? ¿Qué puede pasar? No, es un evento gratuito, abierto a todo tipo de públicos. Estamos, bueno, sí con el Día del Estudiante, principalmente estudiantes de la universidad, pero es un evento que está proyectado para todo tipo de públicos. Sí, de hecho la idea de venir aquí es eso, dejar como que sea un evento nada más de universitarios o de gente que asista a la universidad y poder tener como un público ajeno porque es entrada libre y es más bien un evento, sí del Día del Estudiante, sí hecho por Universidad de Guanajuato, por alumnos, pero es un proyecto de artes visuales y sonoras en donde cualquier persona que esté involucrada o interesada en arte sonoro, artes visuales, mapping, proyección, incluso creaciones visuales como animación que ya son más del lado de creativos y artísticos, pues se puede venir a poder. Se puede pasar un buen rato, pero también se puede, no sé, disfrutar de una experiencia estética. Exactamente, sí, tenemos preparadas varias cosas que no podemos, bueno, adelantar, pero por mencionarte algo como escenario, no va a haber un escenario como tal, sino se está preparando otra cuestión más artística. ¿Cuánta gente cabe ahí en la terraza? Estamos visualizando para esta edición hasta 500 personas. Caben más porque no nada más puede ser la terraza, digo, tenemos toda la universidad hacia nuestros allegados, pero también lo principal es esa área del Cine Martes. Y el espacio del fórum, ¿no? Pues que está muy abierto todo. Incluso la gente que esté afuera va a poder apreciar la música. Sí, cualquier persona que vaya pasando, incluso los que vayan sobre López Mateos o Calza de los Héroes van a estar viendo así como, ay, ¿qué está sucediendo allí? Entonces, también es importante porque el mapping tiene mucho que ver con el lugar en donde se va a proyectar. Digamos que es una gran instalación. Sí, es una instalación, no es así de, ahí voy a llegar a proyectar algo que se me ocurrió, como los cortes. Y puedes bailar también. También. Claro, sí, no, no está... Está padre, ya me estoy animando. Todos los proyectos en algún punto de su acto en vivo tienen esa posibilidad de hacerte mover y de bailar. Muy bien, Jorge. Dices que es la segunda edición, ¿cómo nos fue la primera? ¿Qué pasó? Nos fue muy bien. Tenemos por ahí, bueno, la página en Facebook, se tiene el registro de algunos videítos ahí. Hace un año. Hace dos años. El año pasado no se pudo lograr por cuestiones administrativas, pero este año ya lo retomamos y la idea es seguirlo, seguirlo replicando. Perfecto. Entonces, 26 de mayo es viernes, es la próxima semana, a partir de las 7 de la noche y hasta las 10 y media. A ver cómo los corren después cuando sí queda la gente muy prendida, pero bueno, porque es temprano ahí en viernes. Sí, de hecho, posteriormente está la idea de con los artistas acudir al Bar Chabola, que es uno de los patrocinadores, para estar allí como platicando. Ahí no va a haber venta de bebidas. Durante el evento en Forum no, no tenemos venta de líquidos como agua, pero no va a haber alcohol. Para que todo el mundo esté enterado y nadie diga que no sabía. Sí, claro. Sí. Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Por ejemplo, Mariana González son alumnos de la División. Es División, no, es Dirección de... División Ciencias Sociales y Humanidades, precisamente el Departamento de Estudios Culturales. Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, para decirlo correctamente. Yo continúo en un momento también, tenemos otro espacio de francamente.